¡Ahí lo estamos escuchando, escuchando! ¡La 25! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La 5 de fiesta! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Gracias! ¡Alegría, alegría! ¡Síguenos, síguenos! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡La calidad! ¡Organización! ¡Gracias! 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 ¡Cántala, cántala, cántala! ¡Gracias! 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 ¡Sigurado, estamos terminando! ¡Ahí está Jananzaya! ¡Echa la mano Franklin! ¡Sigurad, señoras y señores! De esta forma, señoras y señores, gracias a agradecernos una vez más de la cuadrosa institución de Jananzaya. ¡Así lunes se van diciendo! 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 ¡Así lunes se van diciendo!